Cuando vaya para un baile Nicolás a Lucema con Romero Siempre usa Si sacas una pareja Te dirá con mucho gusto y esmero Nicolás a Lucema con Romero Nicolás a Lucema con Romero Nicolás a Lucema con Romero Nicolás, a Lucema con Romero Nicolás, como tú eres muy cachero Nicolás a Lucema con Romero Siempre usa, allí tienes el anzuelo Pa' pecar si te busca la muchacha Pa' bailar a Lucema con Romero, Nicolás 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 Para Bogotá, César Augusto Un parejo perfumado, Nicolás Tú prefieres la muchacha a bailar Como tú eres muchachero, Nicolás A Lucema con Romero, siempre usa A Lucema con Romero, Nicolás 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 Cuando vayas para un baile, Nicolás A Lucema con Romero, siempre usa Si sacas una pareja, te dirás Con mucho gusto y esmero Nicolás A Lucema con Romero, 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 Nicolás A Lucema con Romero